Por la misma razón que no sabíamos que estaba adentro, una de sus madres es muy poderosa, tiene periódicos y revistas, pero eso no va a hacer que se libre de la cárcel. ¿Y tú no tienes nada que decir? ¿O te vas a quedar callada como siempre? Bueno, al menos ella acabó hablando. Otros sabían y callaron como putas. ¿Ander? Joder, tú también sabías. Ah, o sea, todo el mundo sabía, menos yo. Lu, ¿por qué te metes? No tienes nada que ver con esto. Corrección, yo no tengo nada que ver contigo. Simplemente me hubiera gustado saber que el chico de al lado era un fucking asesino. Creepy. Mira, Polo no ha hecho nada. Y precisamente te tenemos que creer a ti, ¿no? ¿Barbie mentirosa? ¿O le recordamos a la clase quién eres? No, no hace falta, gracias. Eh, mira, lo único que tienen contra él es la declaración de una ex celosa. ¿Tú qué parte de la película te has perdido? Vamos, que todo el circo que has montado no ha servido absolutamente para nada, ¿no? ¡Qué pena, tronqui! Éramos pocos y habló la chon. ¿Perdona? Sentados, por favor, y escuchadme. Gracias.